Música Le damos la bienvenida a Elizabeth Lema Eli, gracias ¿Cómo está la vida Tito Salerno? Pero feliz, Tito está La pasó bien la otra vez La pasó bien, agradecido totalmente Contento, emocionado Y bueno, recién hablábamos de De toda la manija Que él viene con una impronta fuerte Para hacer esa ópera tango Y bueno, y se viene a... Hay que esperar un poquito, no recién para fines de 2015 Sí, 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 sí Me comentaban, ¿no? Que una obertura de 10 minutos Estamos hablando de una orquesta, ¿no? Estuvo dos o tres meses para poder No Tito, sino el arreglador, ¿no? Para poder hacerla Así que, bueno, y viene, viene, viene muy bien Con Guillermo Galvé a la cabeza Araujo también Bueno, yo, el pequeño de Araujo Este... Bueno, el loco de la calecita Así que viene a full con eso Pero bien, leen muchos besos Saludos para ustedes, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias Obviamente, en ese momento Se nos notaba a los dos Como muy agradecidos, ¿no? Porque me parece que Es lo que da, ¿no? Cuando un trabajo sale bien Es como que todas las partes Tuvieron que hay que confluir Para que la cosa salga bien, me parece Sí, sí Pero también hay un contexto en lo familiar, ¿no? Porque cuando uno se dedica A este tipo de cosas O sea, si no tiene nada de la guanga en casa Es difícil, son muchas horas Sí Es mucho estrés, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con esto Estar frente a cámara Estar frente al público Te genera determinado estrés Que es inevitable, ¿no? Y que el que lo padece siempre en casa ¿Cómo tomó tu marido Tu entrada a lo que es cantar tango, ¿no? Porque es toda una decisión La exposición ¿Cómo lo toma él? Mira, venía leyendo un libro, ¿no? Y que hablaba sobre lo importante que es Poder fortalecer al otro Poder dar una palabra de aliento En este caso al cónyuge, ¿no? A la persona que uno ama Y acertaste, tenés razón Primero que no es fácil Como estar de este lado, ¿no? Porque ahora estamos así hablando Y uno viene pensando qué decir Y por adentro te pasa eso Te trabas Y después está la otra parte Decir, no, ya está Estoy acá y falta el café Que estamos charlando Que esté una cámara, no importa Pero adentro te sube y te baja Porque no es cotidiano Para vos sí Porque es tu trabajo Porque estás formado De esta manera Para el que está de este lado, no Pero, a ver, ¿qué pasó con el flaco? Mira, un día llego a casa Y él no sabía lo que a mí me pasaba Para poder encarar la música del tango Pero un día llego Él me escribe en un papel una dirección Abro la puerta y me dice Toma, pa Y me da un papelito ¿Qué es esto? Esta es la dirección de un casting Que quiero que vayas ¿Cómo que quiero que vayas? Sí, sí, sí Bueno, era la dirección de un casting Donde Aldana, Alfredo Gago Hacía, creo que fue el último tramo De lo que fue Aguante Tango Y yo lo miré Y miré el papelito Y le digo ¿Vos estás seguro De lo que me estás diciendo? Miré a mis dos hijas Chicas Sí, mami, sí, sí, sí Bueno, el punto fue Que yo hoy quiero Darle gracias a Horacio El flaco para los amigos Horacio es trompetista No, porque tiene mucho que ver Me parece que lo que te pasa en tu casa Es clave Porque si no es muy difícil Seguir difundiendo Esto que te digo Tiene que estar muy abierto A que vos te puedas exponer Ante el público Y ese tipo de cosas Me parece que tiene mucho Y contenerte también Porque no siempre La cosa va fantástica Es que no sabes Cuando algo no sale bien O después me dicen Eh, pero ¿por qué dijiste tal cosa? Uy, te moviste mucho Uy, ¿qué te crees Que estás en el límite de tu casa? ¿Él canta? No, no No, afortunadamente no Él toca la trompeta Sí Toca en O sea, ha tocado En distintas agrupaciones Siempre en general Bandas sinfónicas Es maestro de trompeta Maestro de música En estos momentos Está con Ese es el programa Nacional Que es de las orquestas Infantos juveniles Sí, claro En lugares carenciados Pero a lo que voy ¿Sabés qué lindo que es para mí? De que de repente Eh, a ver Ser músico no es fácil Siempre fue muy combativo Sos un vago Que en este caso Nos hemos formado Yo estudié En la facultad Me dedico al comercio exterior Eh, pero adentro No soy solamente eso Soy esto El hecho de cantar Entonces, este Y que Horacio Ponele, vamos a un restaurante O a lo que fuere Y que yo pueda cantar El día que me quieras Y en medio de eso Horacio aparece Con la trompeta Tocando Y a mí me emociona El corazón, viste Y abrazarlo Y estar juntos O canta Garganta con arena Y que Horacio Pueda hacer una De la parte Del coro Con la trompeta Me llena el corazón Y que las dos nenas Sigan el camino Del padre Porque imagínate Le metió la trompeta Tocan, cantan La guitarra Es decir Que yo estoy feliz Y hoy quiero aprovechar Este programa Para agradecerle El amor de mi vida Esa notita Que una vez me dijo Y que me pone el pecho Que siempre está Que es crítico El tipo Las nenas también Uy, mamá Desafinaste Sí, sí Ya lo sé Uy, pero Gracias a Dios Por mi familia Dedicar es un tema Obviamente Y esta canción Que yo les quiero cantar Esta vez no es de Tito Es de Contursi Y Laurens Una canción Que dice como Dos extraños Pero siempre digo esto Yo no quiero terminar De esa forma Y lo que es contar Una realidad Distinta a la mía Porque tiene que ver Con una metida de pata Y que después Se vuelven a encontrar Y este hombre Pretende que todo Esté igual Y que lo sorprende Que ella Le está diciendo Que no O sea Que lo está tratando fríamente Pero por qué a mí Y es muy loca esta historia Quiero que la escuchen Dale Gracias Gracias Rodo también Un placer Un placer estar acá con vos Los queremos mucho Gracias Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir Lejos de ti Que ganas tuve De llorar Sintiendo Junto a mí La burla De la realidad Y el corazón Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera Tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya vez Dos extraños Lección Que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia De saber Muertas Ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Palideció La luz del sol Al escucharte fríamente Conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Que gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado el corazón Son mil fantasmas Al volver Burlándose de mí Y las horas De ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos Ya vez dos extraños Lección Que por fin Ay Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia De saber Muertas Ya La ilusión Y la fe Perdón Perdón Si me ves Hay lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Impresionante Eli, gracias Gracias Y un buen saludo Al flaco Gracias Gracias gente Por estar de ese lado Te quiero mucho Ya volvemos Gracias 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 por ver el video.